Me descubrí a un lamento Tan teno que nadie luchó Un dolor de tan adentro Que toda la costa murió Al sol de lamento la nube que formó Y escriba espantos en la arena el dolor A noche en miedo un delfín que bebió Entre un agua negra su suerte migró Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo peor que queda Donde se acomoda la usura Nace la opción y el poder Y está en germina en la tierra Que agoniza por interés Y una erabiota cuenta que decidió En acto suicida y molarse en el sol Ría de desprecios un barco que encalló Y se desangra en su lecho la mar Ven, quiero oír tu voz Y si aún no es que el amor Impidamos que esto pueda haber Pues en tu interior está la solución De salvar lo bello que queda ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, quiero oír tu voz, si aún nos queda amor, y pidamos que esto pueda haber. Venga, quiero oír tu voz, y si aún nos queda amor, y pidamos que esto pueda haber. Pues en tu interior está la solución de salvar lo bello que queda. Venga, quiero oír tu voz, si aún nos queda amor, y pidamos que esto pueda haber. Pues en tu interior está la solución de salvar lo bello que queda. Venga, quiero oír tu voz, si aún nos queda amor, y pidamos que esto pueda haber. Venga, quiero oír tu voz, si aún nos queda amor, y pidamos que esto pueda haber.